Y con la llegada del verano los ánimos van cambiando de a poco, y se puede notar un poco más de alegría en las personas. No fue la excepción a Anita García Moritán, la pequeña beba de Pampita que está a punto de cumplir 6 meses de vida, ya que la hermosa Anita se largó a bailar con una amiga de Pampita. El hermoso video tierno llenó de alegría a todas las redes sociales, especialmente a sus casi 200.000 seguidores de Instagram. Para ver el hermoso video de la pequeña, quédate con nosotros viendo el siguiente video. Así es como lo escuchan con casi tan solo 6 meses de vida, la pequeña Anita García Moritán no para de llenar de alegría por todos lados. Y es que la pequeña ya se mostró bailando con una amiga de Pampita. ¡Claro que sí! ¡Ya está bailando! Como bien sabemos, Pampita Carolina Ardogain y su marido Roberto García Moritán, junto a sus hijos decidieron pasar unos días en la costa. Pampita anteriormente ya había aclarado que ella no se pensaba tomar vacaciones, ya que tiene mucho trabajo por delante. Pero hizo una excepción más que nada por los niños y la pequeña Anita García Moritán pudo disfrutar de sus primeras vacaciones. Y lo hizo a todo ritmo, bailando como nunca. Sin duda es que Pampita, luego de tener un año bastante movidito, merece unas vacaciones en plena costa tirada en la orilla del mar. La verdad que nos pone muy feliz el momento que está viviendo Pampita y toda su familia. Recordá que si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!